¿Son pareja? Sí ¿Ustedes quieren jugar conmigo? ¿Cuánto tiempo de enamorados tienen ya? Desde noviembre ¿La familia sabe que ustedes están juntos? No Muy bien, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes Buenas tardes ¿Son pareja? Sí Sí, sí ¿Cómo es eso? Explíqueme si ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, sí somos Es que se supone que estamos aquí para ver a mamá y su mamá no sabe que estamos Muy bueno, ya escúchame, ¿se ha filtrado cuántos segundos ya de que están en vivo y así que por las puras? Ya se enteraron que están acá Sí, o sea, se supone, ¿no? ¿Que no está? ¿Se supone que no está? Se supone que no está Ya, gente, todos vamos a hacer de cuenta que ellos no están acá, ¿ya? Listo Señores, todos los que están viendo también vamos a hacer de cuenta que ellos no están acá Listo, ya, ahora sí hablamos Ya se supone que tú no estás acá Sí, claro Porque yo supone que a las 7 está algo de mi trabajo y ella entra a sus clases a las 5 ¿Se supone? Sí, se supone ¿Has buscado la manera de verse con un se supone? Sí ¿Cómo te sientes? Bien, bien, bien Yo sí, demasiado nerviosa ¿Demasiado nerviosa? ¿Eres infiel? No, 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 no ¿Eres fiel? Sí ¿Tú? También ¿Recontra? Sí Bueno, si ustedes son fieles, chicos ¿Cuánto tiempo de enamorados tienen ya? Bueno, desde noviembre ¿Desde noviembre? Diciembre, enero ¿Mes y medio? No, sería principio de noviembre porque yo llegué en noviembre acá Claro, para que nos conocíamos antes Como 8 meses antes Yo soy de Yurimagua Tú eres de Yurimagua, tú eres de la selva hoy ¡Ya has vuelto! Ay, de la selva, Yurimagua ¿Tú de dónde eres, Peñañito? Yo soy de Arequipa Ah, tú eres del país independiente de Arequipa Sí ¿Pais o ciudad? País País, nada, no, a los arequipeños Un saludo para todos los arequipeños de la República Independiente de Arequipa, ¿no? Sí ¿Parte de Perú o no? No O sea, ahorita tú eres extranjero acá O sea, tú eres turista acá Sí Muéstrame tu pasaporte, por favor No, no, déjame No, excelente No, hay una historia, el pasaporte arequipeño Sí ¿No sabes? Sí, me lo sé Cuéntamela, por favor Se supone que en la guerra con Chile Se supone que a Equipa no se rindió Y declaramos que nosotros no nos hemos rendido Y es por eso que somos un país Somos una república independiente Por no rendirnos O sea, no se rindieron No nos rendimos y continuamos nosotros con nuestra propia guerra Ok Por eso la república independiente de Arequipa Sí Hay varias versiones en sí Sí, no, hay muchas Hay muchas versiones Está esa versión Yo conozco un par Otra es que Arequipa le cedió el paso a la gente chilena Hay varias versiones en realidad ¿Cuál será la real? No lo sabemos Bueno, es lo que me comentó en Irofano Es lo que yo también escuché Escuché las dos versiones Que Arequipa no se rindió y el resto del país sí O que Arequipa dio permiso y el resto del país no Etcétera, etcétera Pero bien, como arequipeño Characato Characato En la Ciudad Blanca Ciudad Blanca A dos vos corazón Ay, ay, ay Rocoto relleno Rocoto relleno Queso helado No mucho, pero hoy vamos Ay, ay, ay Playita, moyendo Camaná Camaná Ay, 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 bien hermano Tú mi amor, la selva Yurimaguas, ¿no? Sí Yurimaguas, ¿qué es lo más rico de la selva? Sus guanes, sus tascachos con cecinas Comer su trucha No, trucha no hay ¿Cómo que no hay? No hay trucha Es que no hay un pecado de trucha, no Ahí está su cara, el chama, ¿no? Claro, la cara, el chama ¿Qué más? Escúchame, para, para, disculpeme Para hacer, o sea, todas las chicas y las personas de la selva tienen un dejo muy bonito, que a mí me gusta A ti no te lo escucho, ¿por qué? No lo sé ¿Tiene el dejo o no? Sí, sí tiene, pero como ya está a tiempo acá en Lima, no hay ¿No dices que llegó recién? No, yo, yo Ah, ¿toy llegando? ¿De dónde? ¿De Arequipa? De Arequipa Sí, de Arequipa ¿Y tú ya está acá? Sí, yo estaba acá hace tres años Muy bien Bonito cabello, ¿eh? Gracias Pedra Mujoso, ¿cuánto sufres para peinarte? Mucho, demasiado ¿Algo que decir sobre su cabello? Uy Esta cama, toda una cama Ah, la miércoles ¿Y cómo sabes de camas? Ah, ah Ok, chicos, la gente de la transmisión me está pidiendo besos para verificar que ustedes sean pareja Voy a jugar con ustedes, ¿ustedes quieren jugar conmigo? Excelente, muy bien Les voy a revisar el celular para ver si son fieles, obviamente, ¿ya? ¿Son mayores de edad los dos? Sí, claro Excelente, muy bien Entonces, jugamos por eso Pero primero, queremos un beso rico, delicioso y apasionado, por favor Para la gente que está pidiendo besos ahí A ver Obviamente se tienen que bajar la mascarilla, pues Tienen que bajarse la mascarilla Ya, mira Te voy a comentar una historia simple A ver Nosotros nos conocimos por parte de mi hermano y por parte de su hermana Ya Son pareja los dos Nosotros somos pareja también Tu hermano con su hermana son pareja Y ustedes son concuñados, básicamente Ahora los concuñados son pareja Y aparte de eso, son cuñados Y aparte son concuñados Sí O sea, tú eres cuñada del cuñado de él De su hermano, sí Pero también eres concuñada Y la gente dice que sigo conmigo, tiene que ser uno más, 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 más rico ¿Cómo que no? No, es que vivimos juntos ¿Viven juntos? Bueno, o sea, en la misma casa Pero no exactamente en el mismo cuarto ¿Y la gente, o sea, la familia, sabe que ustedes están juntos? No Para ayudarnos a crecer y seguir disfrutando del mejor contenido No olvides suscribirte y activar la campanita Oye Escúchame Escúchame O sea, ellos viven Ya todo el mundo se enteró ¿Qué vamos a hacer? Escúchame Ellos viven en la misma casa Pero la familia no sabe que están juntos Bueno, en este momento se están enterando Al menos ya no van a tener que ocultar nada, pues ¿Cuántos somos? Somos 35.000 personas que lo están viendo en vivo y en directo, ¿ah? La familia lo debe estar viendo De hecho que lo está viendo A ver, la familia Compartan hasta que vemos con la familia No es que sea Los quiera tirar dedos ni nada Pero mire, ya ahorita le van a escribir No me vayas a borrar nada No seas ability link Eso no se hace que no pede más Muy bien chicos, entonces jugamos con ustedes Préstame dinero, por favor, que vamos a jugar Vamos a ver Ah, perdón Primero chicos, miren Miren muchachos Si ustedes son fieles Yo le voy a hacer un regalo a él Porque en esta ocasión tenemos regalo para hombres Una billetera John Ponce De nuestro patrocinador Hay que agradecerle Esta billetera solamente es para los fieles Así que si eres fiel te la llevas Si eres infiel se queda con nosotros todavía Ya regalamos una billetera Esta es la última que me queda el día de hoy Y espero que no se vaya contigo Porque quiero seguir buscando infieles O sea, espero que seas infiel Préstame, por favor Gracias Gracias por la buena Revisen bien el dinero Y quiero sus celulares en mi mano Pero así, a la ya A la ya Vamos a ver Celular Ay, se me cae Esto es un iPhone Muy bien chicos O sea, discúlpenme Me tengo que poner al medio, por favor Los quiero separar Intenten estar de costadito los dos Para que puedan ver bien Qué es lo que vamos a revisar ¿Estamos bien posicionados ahí? Vamos a comenzar ¿Tú confías en él? Sí ¿Qué opinas ahora de que toda la familia Se va a enterar de que ustedes están juntos? Supongo que vamos a tener que hablar con ellos Regresando si es que lo han visto Pero si ustedes son mayores de edad No creo que haya ningún problema Aparte tú no estás haciendo absolutamente nada malo Claro No te estás metiendo en una relación No estás teniendo una infidelidad con él En lo absoluto No es un familiar directo tuyo Así que normal Sí, claro Tú también hermano Yo sí, normal ¿Qué le vas a decir a tu hermano? Lo siento hermano Pero... Ah, a tu cuñada ¿Qué le vas a decir? Cuñada, lo siento Pero tu hermana estaba rica El cabello frondoso Ah, no Dios mío hermano Yo te imagino A lo mejor no digo nada Porque también cierta debilidad Por esos cabellos Yo hermano Ahí por favor Soltero por favor Mejor no digo nada Ok Empecemos O sea, ¿cómo se conocieron ustedes? ¿Llegaron ahí a una reunión? ¿Cómo fue? Eh... Yo estaba haciendo mi tesis Mi tesis acá en Huánuco ¿Cómo, cómo? Yo estaba haciendo mi tesis en Huánuco Eres del equipo Pero te habías ido a Huánuco Ajá En ese momento Cuando vivimos surco Nos conocimos Nos hablábamos Pero, o sea Solamente Ahí quedó Ahí quedó Porque Te imaginas que Hubiéramos dicho Oye, que me gustas todo Y entre hermanos Todo Entonces era mejor hacerlo caleta Hablarlo así Todo insospechoso Ahora que no va a ser caleta ya Bueno Pero sí, o sea Esa era mi intención, ¿no? Era tu Hermana Ahorita ya vas a salir en Facebook Vas a salir en TikTok Vas a salir en YouTube ¿Algo que decir para tus fans, por favor? No, nada Porque Den algo a tu hermano por acá No lo hagan Si él es infiel, ¿qué le hacemos? No lo sé No lo había pensado, la verdad Tienes que pensarlo Lo bueno y lo malo Si él es infiel, no más Esa es la culpa a mí, supongo, ¿no? No, no, para nada No tengo absolutamente nada que ver, ¿no? Con su exactitud, la verdad Ok Si él es infiel, ¿qué hacemos? No Yo me... No sé, en realidad No lo he tenido Pensado Es una noticia Es una noticia Que te digan Frío, frío, frío Frío, frío Vamos a ver Ese es el riesgo del programa Que alguno de los dos sea infiel Pues muchachos Y la idea a mí Es que alguno de los dos sea infiel Es mi idea Chicos, ¿con quién comenzamos hoy? ¿Con él o con ella? Con él A ver, el que ustedes me digan Es porque tiene más pinta de infiel que el otro A ver, ¿con quién comienzo? ¿Con él o con ella? Con él ¿Con él? ¿Con él? Sí No, primero el mío, creo ¿Ah? Primero el mío, creo ¿Por qué? O sea, ¿sabes que en el tuyo no hay nada? Sí, sé que en el mío no hay nada O sea, ¿quieres esperar él para el último? Claro, por supuesto Ok, ella me dice, por favor, comienza conmigo Él, de él, quiero... Quiere que la relación dure un poquito más Muy bien, vamos a empezar contigo, por favor Desbloquealo Ok Ok, ok Tiene Messenger, tiene Whatsapp, TikTok, Instagram, Telegram, Snapchat Tiene todo, tiene hasta Free Fire ¿Juegas Free Fire? Un poco ¿Juegas con él? No, no, no ¿Con quién? ¿Qué juegas? World Warcraft ¿Dota? No, World Warcraft es otro No es Dota Dota es otro, World Warcraft es otro Ok No he jugado eso, he jugado Dota nada más Anderson, ¿quién es? Un amigo ¿Un amigo? Sí Ok Ah Ok, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias Ok No dejes que se suspenda tu... Paga tu recibo pesijita Ok, no, seguro que me da... ¿Cómo estás? Bien, igual que haces, nada Ok Aldo Mendes Eh, compañero de trabajo Ok Bonita te dice, respondió tu historia... Ah, de miércoles, ¿qué tal cabello tienes? De verdad Bueno, no hay nada Diego ¿Quién es Diego? ¿Quién es Diego? Este ¿Ah? Este ¿Ah, es él? ¿Que no hay más conversación entre ustedes dos? No, es que todos los fuimos por llamada, nada más ¿Todo por llamada? O sea, cuidaban mucho Sí, lo que pasa es que a veces mi mamá y mis hermanas agarran el celular Entonces no... No... Conversamos mucho por... Chicos, ¿qué opinan? Que estaban bien escondidos ahora tan expuestos No estaba en nuestros planes, la verdad No, en realidad... Muy bien, todavía mira, mira cómo le habla el tipo, este joven súper educado Señorita, mandé las fotos de la playa Ella dice, ya Y ella, Dieguito, ¿cuánto dura una partida de Dota? Él, dentro de 30 minutos a más, máximo una hora Ah, ya, gracias Dieguito, ¿dónde estás? Dios mío Eso es lo que se hablan así, pero en Dota, pero mejor no digo nada ¿Quién es Edison? ¿Quién será? Un amigo de la selva Te dice, preciosa bebé, pero tú no la habías visto ese chat, ¿ya lo había abierto recién? Sí, no hay ningún problema Ok, dale Es lógico que una chica guapa tenga bastante gente que le escriba, que le digan cosas bonitas y todo Eso no es infidelidad, ¿eh? Infidelidad es una conversación en la que ella responde a cosas ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Quién es? Mi papá ¿Es su papá? Es mi papá, ¿no? Ok, ¿ahí tienes qué decir? Perdón Tutorial de cómo c*** en un minuto Sí, es raro que te equivocaste Es que es puro corazoncito, pues, yo también dije ¿Quién es? Y es su papá Bueno Ok No hay nada Alexander Nada Luis, ¿quién es Luis? Mi hermano Ah, su hermano Ay, no, Luis ¿Quién es él? No, es que Luis es su hermano Y con Luis no me llevo bien Pero puedes llevarte bien, ¿qué es lo que has hecho tú? ¿Qué es lo que ha hecho él para que no se lleven bien? No, sino que no tenemos una comunicación fluida Pero tengan la comunicación fluida Ahora que son cuñados Ahora sí vamos a tener la comunicación más fluida Que son cuñaditos Uh, bueno Ander, ¿quién es? Ah, mi promoción de colegio No sé, ñaño Sigues en la escuela, estoy trabajando Sí, en la escuela, ñaña Soy parte de la escuela No es nada, tienes tallas Ok, gracias, ñañito Si quieres más adelante, pues, gracias, ñaña ¿Tú es posible? No hay nada Solamente algo de motivación Joselito, ¿quién es? Eh, un amigo de la selva también Qué bueno, me alegro por ti Igualmente, amigo, cuando estás por aquí Quizás en noviembre Está bien, amiguita bella Daré mis saludos también Se los haré llegar Vale, no hay nada Renson Ah, un amigo Un amigo, chévere Yo soy policía Ay, ay, ay Chévere, ¿cómo te va? No, 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 no Qué bueno Sí, sí, delima Pero más familia de selva Ok, no hay muchas cosas por acá Familia Todos los chats cerrados No están abiertos ¿Quién es él? Mi primo ¿Tu primo? Sí Sí, pues, prima Sí Ok, dale No hay nada Cristian, ¿quién es? Mi primo también Ok Ah, es de mayo Sí Ah, pero ¿cuánto tiempo tienen? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Eh, nosotros estamos desde noviembre Pero ya salíamos desde hace más Varios meses atrás Ok, quiero saber exactamente cuánto tiempo Para irme hasta ese tiempo Porque si me voy más atrás ya no tiene sentido Ah, claro ¿Desde cuándo más o menos creen ustedes? ¿O saben que están saliendo ustedes? Eh, desde enero Enero empezamos a hablar hasta marzo De marzo ya comenzamos a salir un poco más ¿Desde cuándo son básicamente pareja? Le podríamos decir Eh, mayo Mayo Ok, voy a bajar hasta mayo nomás Y pasado mayo ya no tienen Antes de mayo no tiene absolutamente nada que ver Porque No ha habido nada, pues, ¿no? Bueno, muy bien Entonces ya nos salimos de Messenger Nos vamos a ir al WhatsApp Ay, ay, ay Joner, ¿quién es Joner? Eh, un amigo Pero no hablo conmigo ¿Qué haces en el en vivo de Pinky? Dicen Ok, nada, qué rico Mis cuñaditas Bella baby ¿Por qué te dice eso? Eh, no sé Solo está respondiendo a mi historia Pero no le he respondido Así que No habla Joner No ¿Él quiere contigo? Eh, no lo sé Parece que sí, ¿no? Bueno, sí Bueno, pero si ella no le responde No hay ningún problema Está bien Ali, ¿quién es? Eh, es mi prima No escucho absolutamente nada Ok Ovejita, ¿quién es? Eh, le he enamorado de mi hermano Ok ¿Quién es él? Eh, un amigo Pero tampoco le respondo Y entonces como no Me seguía mandando mensajes Eliminé el chat Por no Ok Dudosa procedencia Jehan Ah, es mi excompañero del trabajo Ok, dale No hay nada Todo bien Daniel Ah, un amigo Ok, no hay nada Alexander Ah, también un amigo Tú pusiste una historia No importa No importa Si no me subes O tus historias Con que te subas Encima de mí Basta Esa es tu historia Que pusiste Sí, sí Él te respondió Y tú le respondiste Sí Claro Estás con la precisa ¿Qué tal? ¿Cómo está? Precisa, muy bien Gracias Y tú ahí despiertas Y ahí quedó No quedó Vale Vale Un poco sospechoso Sí Como que No te preocupes Que ahorita vamos a ver tu chat No reclames mucho Que ahorita Vemos el tuyo Ok Joelito Es mi hermano Ok Dale ¿Quién es él? Mi compañero del instituto Hola, buen día Ok Dale No hay nada Gracias hermanito Supongo que también este hermano Sí Julio ¿Quién es? Un amigo de la selva Estás viniendo Y yo llegué a ir en la noche Qué bien Wow Wow Ok No hay más ¿Tienes archivados? ¿A quién tienes archivado? A un promotor Que tenía Que bueno Que estaba empezando a trabajar Promotor Pero quedó ahí Y lo archivé Porque No sé No quería eliminar las cosas Porque como le había mandado Mi CV y algunas cosas También del trabajo Ok Dale No hay nada comprometedor Todo bien Todo limpio Muy bien Causa Todo limpio Vamos a ver la galería ahorita ¿No tienes pax o sí? No Ok Vamos a ver tu galería Vamos a ver tu galería Acá No te preocupes Ahí está la galería Si vemos algo raro No quiero ver cosas raras Tiene muy buena cámara Este teléfono ¿Qué teléfono es este? El 8 plus Ok Julio Mayo De ahí para atrás No me corresponde Muy bien La señorita es fiel Muchachos Con algunas cositas por ahí Digamos Algunas sospechitas Por ahí Pero bueno Si no hay Si no hay Pruebas No hay crimen ¿Qué podemos hacer? Pruebas No hay crimen Muy bien Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Desbloquealo papi Vamos a ver Casi fiel salices ¿Qué opina de ser casi fiel? No Casi fiel no Muy fiel Porque no he encontrado nada Entonces si no hay nada No Si no hay prueba No hay delito Obvio por supuesto Te di un segundo Para que borre Si no borraste Tu problema Vamos a ver Según veo Este celular No tiene muchas cosas Porque estos No tienen mucha memoria No Este tiene 300 discos Si no me equivoco 26 gigas ¿De cuánto? 26 gigas Es un Redmi 6 Esto me lo regalo Mi hermano Cuando terminé La universidad Muy bien Y lo tengo desde ahora Desde ese entonces Ok Como como No te preocupes Aprendo rápido Me gusta revisar celulares Así que me quedo un minuto Y aprendo Al toque usarlo Ok Muy bien Muy bien Muy bien Tienes el Facebook Live Tu Whatsapp ¿Dónde está? Ah Este es el Whatsapp Ok ¿Qué más tienes Aparte de eso? Instagram Si Pero no Ok Aparte de eso Obviamente Messenger O sea Facebook Nada más Eso es todo No te preocupes Voy a revisarlo bien Nombre por nombre Vamos a ver El Messenger Primero ¿Qué es lo que tienes ahí? Atento A ver a Tilling A ver explicaciones ¿A quién es Medalín? Yo Medalín Antonia ¿Quién es? Mi mamá Ah su mamá Efectivamente Karen No Ese es el que ella compró un celular Ok Dale Aide Mi tía Ok Yulisa Eso Se podría decir que Mi papá Yo soy Padre separado No Mi papá tiene su pareja Yo Y es su cuñada Ah Espérate que El 15 de mayo Ya estamos muy bien Y más atrás No importa Instagram No No tengo No tengo idea 167 Vamos a ver ¿Quién es Mari Carmen? Ah es una chica Que una vez me dijo Que para poder ser Un poco de negocios Ser millonario Por una vez Ok Esa es la última conversación Que has tenido Si No No tengo conversación Ah la mierda La 4 de enero Pero vale Vale No hay nada Es que Por el propio trabajo También no tengo No tengo tiempo Para Muy bien Vámonos a ver No hay nada en Instagram Vamos a ver tu TikTok Vamos a ver Ok ¿Quién es Dulce Kamei? No Es de 2020 Ok No vale No vale Es de 2020 No vale ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Casi casi No hay nada ahí Bueno Muy bien Ya vimos casi todos tus aplicativos Y no hay nada Vamos a ver ahora Si tu WhatsAppito Que es lo que me interesa Llegar en realidad Ok ¿No tienes archivados? ¿O sí? ¿Quiénes ya dirán? Ah es una chica de boli Que jugábamos allá Igual no confunde Hola ¿Vas a jugar vole? Te estoy esperando abajo Con tu hermano Solo abajo Mejor está bien Está preocupado Como te fuiste tarde Hola Bueno Gracias por mi normal Cuando llegue Hola Sí despierto ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? ¿Juario a jugar fútbol? Ah Ella es menor de edad todavía Ok Pero igual no hay nada ¿Todo bien? Todo limpio Universidad No Ese es el chico Que tuvimos problemas Con baños Ok Susana Ah Es una colega Hola Dime No hay nada Ok Mamá Harold Fanny Ay Mi hermana Uy Fanny Arrasada Se me mueve Ok Tú me contagiaste tu gripe Dejaste prendido Apágalo por favor ¿Tiene bronca creo? Parece Ahora no va a tener bronca Mari ¿Mari quién es? Por favor ¿Me podré sacar copia de mi DNI? No tengo tu DNI Ya vine a irme a regresar Pues en la empresa A mí cuando estaba en la otra Para la investigación Pues ok Es el trabajo que Bueno Que dice Dale Dale Ok Fabi Es Mi cuñada No No Su sabuina De su pareja De mi papá No su prima No invito Supongo Feliz navidad Vale No hay nada Qué complicado Es tu celular Si que lo puedo configurar No Ahorita no lo vamos a configurar No te preocupes Mercedes ¿Quién es? Es una chica de ¿Cómo se llama? De calidad De allá en Helicub Vale No hay nada Sarita No Es la chica que No hay nada No hay nada No hay problemas con Totus Así que No hay nada No hay nada ¿Quién es Carita de Atún? Ah Es una chica de allá De equipa De la secundaria Que no la veo Ok El 21 de marzo Ok No hay nada ¿Quién es Carita de Atún? Ruth Ah Es una chica de la universidad Ah De 2020 No hay nada Ok Las conversaciones son súper antiguas Galería Ah Es No Acá No 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 ¿No tienes no por no? No Es que Es Solamente Es un trabajo No No tengo otras cosas Todo es trabajo 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 No tengo No tengo nada No tengo nada Es un mal día Para salir a buscar infieles ¿Ah? No hay infieles Hoy día No hay infieles Muy bien chicos Empezaron bien Terminaron bien El último beso Antes de seguirse Por favor Ahora sí Y el último besito Por favor Por favor hermano Aquí en San Juan No hay infieles No hay infieles Aquí en San Juan Hermano Te vas a llevar Esta billetera guapa De John Ponce La billetera Ahí a ver cómo está A cambiar A cambiar A cambiar Hay una fotito Nada más hermanito Por favor Ahí vamos El que todo borra Con eso Con eso Con eso Con eso Con eso Con eso Tengan 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 Papi Guarda ahí tus cositas Excelente Te la llevas hoy día Afortunadísimo Un gustazo Chao corazón Soy el rey Sao Nos vemos Hasta luego Hasta luego Bueno chicos Ha sido un terrible Mal día Al menos para mí En búsqueda de infieles Seguimos con el chisme Chicos Acá miren El cuernudo más noble El cuernudo más noble Terrible Y acá el infiel Más insoportable Ya saben chicos Suscríbanse a este canal Activen la campanita Y obviamente Comenten sobre el video No se olviden de seguirme En todas las redes sociales Como Pinky Show Oficial